Ya estamos aquí, para ti y con el Perú Hay cerveza, cervecita, en cualquier lugar te encuentro Hay cerveza, cervecita, en cualquier lugar te encuentro Quiero olvidarte pero no puedo, quiero olvidarte y yo no quiero Quiero olvidarte pero no puedo, quiero olvidarte y yo no quiero Atientamos hoy en esta mesa, quiero tomar por la cerveza Atientamos hoy en esta mesa, quiero tomar solo por ella Eres igual al primer beso, quiero olvidar pero no puedo Eres igual al primer beso, quiero olvidar y yo no quiero Inspiración y canto, Honorato Huacas Crisanto Para todos los cerveceros del Perú Hay cerveza, cervecita, en cualquier lugar te encuentro Hay cerveza, cervecita, en cualquier lugar te encuentro Quiero olvidarte pero no puedo, quiero olvidarte y yo no quiero Quiero olvidarte pero no puedo, quiero olvidarte y yo te quiero Atientamos hoy en esta mesa, quiero tomar por la cerveza Atientamos hoy en esta mesa, quiero tomar solo por ella Eres igual al primer beso, quiero olvidar pero no puedo Eres igual al primer beso, quiero olvidar y yo no quiero María Producciones Eso sí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video